¡Hola cositas! ¿Cómo están? Yo soy Mav. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a estar haciendo la reseña de un ferro que es de la marca Timco. Para mí este ferro es muy bueno y el ferro del que les estoy hablando es este de aquí. Es un ferro 3 en 1 porque como pueden ver tiene 3 tipos de ferro para que puedas obtener 3 tipos diferentes de rizos. Así que hoy se los voy a estar mostrando y les voy a estar diciendo qué tal me ha parecido. Pero bueno, antes de empezar te recuerdo que si eres nuevo o nueva en el canal me presento. Hola yo soy Mav, espero que te gusten los videos y por favor si es así dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y deja ahí abajo tus comentarios que yo voy a responder todos. Y bueno ahora sí, empecemos con el video. Y bueno chicos, yo les cuento que este ferro yo ya tengo con él como hace 2 años y me van a decir ustedes, pero ¿por qué nunca había subido reseña de esto? Y es que bueno, yo antes tenía el cabello muy corto, les voy a poner en pantalla cómo tenía mi cabello. Y bueno en ese entonces lo habíamos adquirido, pero no lo podía usar porque como tenía el cabello muy corto tenía miedo a quemarme. Así que decidí esperarme a que me creciera más el cabello para poder usarlo mejor, para que no me quemé y para que se puedan apreciar mejor los rizos. Yo ya le agarré un poquito más la onda porque al principio la verdad es que no sabía cómo usarlo. Pero es muy sencillo y yo te voy a decir cómo es que yo lo uso. Yo ya le agarré un poquito más la onda porque no sabía cómo usarlo. Ya le agarré un poquito más la onda porque no sabía cómo usarlo. Yo ya le agarré un poquito más la onda porque ya sé si mel 혼 Precisamos y cuidánd Internet. La caja me gusta Mucho porque tiene aquí como un Imán que se pega, miren Y no sé Como que se ve elegante y así es como Se ve por detrás Y les voy a mostrar Lo que viene adentro Como pueden ver son tres tipos de ferros Es uno más anchito Uno mediano y uno más delgadito Así que hoy no voy a estar probando Todos pero yo les voy a poner clips De los otros dos ferros y hoy Voy a estar probando el que es Este del medio para que vean Bien como se ven los rizos Este es el que me gusta más Como pueden ver el material es como despejito Se ve muy padre, se ve elegante Y yo me alacié hoy el cabello Para que los rizos quedaran más bonitos Y no quedaran como que muy esponjados Y la forma de ponerlo es bastante sencillo Miren este es como el manguito Y el cable es giratorio Por lo que facilita mejor A la hora de estar haciéndose los rizos Y yo lo pongo así Con el lado viendo Con el lado que dice Timco Hacia enfrente Así es como lo pongo Aquí tiene como unos hoyitos Y aquí se ensambla Nada más presiono Y cuando oigan click Es que ya está bien puesto Entonces lo voy a conectar rápido Y me voy a poner Mi protector de calor Y aquí ya está conectado Aquí aparece una pantallita en azul Que dice off Así que lo vamos a prender Este es el botón de encendido Y ahorita ya prendió Yo lo pongo normalmente En una temperatura de 370 grados Y así es como se ve Espero que estén alcanzando a ver bien Así es como se ve Ahorita ya está calentando La verdad es que calienta bastante rápido Y en lo que calienta Yo me voy a poner mi protector de calor Y el que estoy usando ahorita Es este de Salern Que la verdad sí es muy bueno Y se llama Straightening Spray Así está Así es para que lo puedan ver bien Y lo que me gusta de este protector Es como agüita No es nada nada grasoso Me voy a dividir el cabello Para que quede mejor Los rizos Ya calentó el ferro Cuando alcanza la temperatura Ideal se pone la pantallita en verde Y es que ya lo puedes utilizar Así que yo voy a dividir mi cabello Aquí en secciones no muy grandes No muy anchas De cabello Para que queden los rizos más marcados Y yo lo hago En dirección hacia afuera No hacia adentro Para que queden los rizos Como que más padres Entonces con cuidado Lo voy a enredar En el tubo Si veo para allá Es que por allá tengo el espejo Y espero 10 segundos Y después lo suelto Y vean que bonito queda el rizo Queda bien bien bonito Voy a hacer lo mismo con este Tengan mucho cuidado Porque en serio que esta cosa calienta Muy muy machín Así que si tengan mucho mucho cuidado Si ven que se les suelta un poco el rizo Lo vuelven a enredar No importa Y espero 10 segundos Y suelto Y miren que bonitos quedan los rizos Espero que se alcance a ver en la cámara Y voy a hacer lo mismo de este lado En dirección hacia afuera Me gusta mucho este aferro Porque calienta bastante De hecho se puede subir más la temperatura Pero tengan mucho cuidado Si su cabello es muy delgado Porque se puede quemar Miren que bonito quedó Ahora voy a hacerme este otro Y lo enredo hacia afuera Espero que se esté alcanzando Y lo suelto Miren que padres quedan los rizos Así que me voy a hacer los demás rizos En cámara rápida Para que no se haga muy largo este video Y ahorita los veo con los resultados ¡Suscríbete! Y listo chicos Así fue como quedó el cabello Como pueden ver Si se ve una diferencia muy grande Porque hasta se me ve como con más volumen Y deja las ondas bien bien padres Me encanta este ferro Y más el que es de este tamaño Porque no quedan muy marcadas Pero tampoco muy sueltas Y a mí me dura el rizo Más o menos al día siguiente Ya se me ven como que menos marcados Pero todavía se ven las ondas Así que bueno No dura varios días Pero sí te dura como hasta al día siguiente Y bueno Si ustedes quieren que les duren más Pueden comprarse un spray fijador Y ponerse tantito Para que las ondas no se bajen Y pues bueno La verdad es que me gusta mucho este ferro Y yo les voy a estar dejando unos videos De cómo se ven Los rizos con los otros dos ferros Porque yo sé que a lo mejor Ustedes tienen esa curiosidad De ver cómo queda el cabello Porque la verdad es que sí cambia mucho el look Y bueno ¡Vamos con los videos! ¡Gracias! Y la verdad es que este ferro Sí me gusta mucho Solamente que como les digo Sí tengan mucho mucho cuidado Porque calienta bastante esta parte Así que sí pónganse su guante térmico Porque sí ayuda mucho Pero tampoco toquen directamente Con el guante esto Porque si mantienen varios segundos aquí De todas formas se van a quemar Pero bueno Sí aísla un poco el calor Les enseño más de cerca Cómo se ven las ondas Para que las puedan apreciar Deja el cabello muy Como pueden ver Lo deja brillante Y no lo deja con nada de frizz Así que Eso que nos dice en la caja Sí lo cumple Miren qué bonito se ve La verdad Está súper súper recomendado Ese ferro Me gustó mucho Y bueno cositas Espero que les haya gustado mucho el video Por favor si fue así Dale like Suscríbete al canal Activa la campanita Y deja ahí abajo tus comentarios Que yo voy a responder todos Y bueno Saben que yo los quiero mucho Les mando mis buenas vibras Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye